La agencia fiscal en el municipio de la Reforma San Marcos se une a la celebración de la ampliación certificación ISO 9001-2015. Como agencia fiscal, contamos con recursos y capital humano capacitado, comprometidos y orgullosos de brindar un servicio a las víctimas y agraviados con calidad humana, promoviendo la persecución penal, aplicando principios y valores a través de estándares de calidad de la norma ISO, la cual nos permite brindar un servicio con excelencia y la aplicación de objetivos y políticas de calidad para satisfacer las necesidades de respuesta y apoyos a los agraviados para obtener una justicia pronta y cumplida, agradeciendo a las autoridades del Ministerio Público y Gestión de Calidad haber hecho realidad la certificación de las agencias fiscales en los municipios de la República de Guatemala.